Alguien tiene que empezar con nuestra compañera. Chelo, 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 ¿cómo estás? Sin pierdo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, acá estamos. Mirá, con esta. Sí, 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 sí hace ruido. Si no hace ruido se acaba la magia. Se acaba toda la magia. No, 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 tiene que hacer ruido. No, hace ruido, hace ruido. Y hoy hace ruido como el informe que te vengo a traer. Vale. Tuve la oportunidad de estar, te traigo algo que me dejó así como súper sorprendida. De hecho te mandé un mensaje y te dije estoy guau. Sí. Ese fue la expresión. Cuando me contaste dije yo, che, un montón. Es mucho, es mucho. Acabamos con el misterio. Estuve en la parroquia del barrio Müller. Estuve con el padre Mariano Oberlein, que es conocido, viene trabajando hace muchos años. Pero yo la verdad que desconocía puntualmente qué es lo que estaba haciendo. Entonces quise compartir con toda la gente esto que es sorprendente. Porque además de trabajar y focalizar con chicos que tienen problemas de adicción. Y la verdad que está haciendo un trabajo muy grande. El tema es que estos chicos tienen un lugar, un dispositivo donde viven, donde están viviendo, donde llevan su tratamiento. Nada más y nada menos que hecho con las viviendas con plástico. Esas casas, yo estoy segura que muchos han escuchado cómo funcionan, cómo es. Pero la verdad que yo desconocía, vi paredes armadas con plástico y quedé así como, wow. Súper sorprendida. Súper sorprendida. Pero bueno, vamos a ver, te invito a ver el primer pedacito de esto que fue estar con la fundación Moviendo Montañas. Vale. ¿Cómo te tratas? ¿De qué tratas? Me llamo mucho Camiso. La gente en la parroquia hace 12 años, ¿no? Donde llegué vimos como el tema del consumo, como uno de los problemas, digamos, más fuertes. Consumo y la venta, creo, ¿no? Y por otro lado, la banda. O sea, no solamente le cambiaron la imagen, sino que ha cambiado la dinámica. Ahora pasa muchísima más gente, muchos más vehículos. Pero todos nos quedamos, bueno, hay que cambiar el mundo, hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro. Bueno, pero alguien tiene que empezar a hacer algo. Claro. Y entramos mucho tiempo, muchos espacios basurales dentro del barrio. Y bueno, y hoy tienen un contrato, se le damos como cooperativa con nuestros chicos. Tienen un contrato y están manteniendo un espacio verde de 17 hectáreas. ¿Eso es el barrio que vi? Como parte del problema que nosotros teníamos en el barrio era los basurales, que abundábamos a otro lado, hay que decir algo que hace una basura. Nosotros fuimos intentando algo por nuestra cuenta. Después nos juntamos con Lucas Reicalde, San Juan Aguaduro, que desarrolló un sistema de construcción con montesas de plástico. Y con ese mismo sistema nos hemos construido cuatro casitas ahí en el campo de la ribera. Ellos están viviendo de nosotros y algunos están trabajando con nosotros o con algún programa. Siempre quedamos en el quege, en el estímulo. Y nos vamos a repasar un montón de cosas lindas y un montón de gente que tiene así una capacidad de entender impresionante, que tiene buenas intenciones, buenas ideas. Bueno, y ahora nos vamos a ver, a ver realmente, porque yo tengo mucha intriga de conocer ese espacio, a conocer a los chicos, los que están trabajando en este hermoso proyecto. Bueno, ¿me acompañan? Vamos a ver. Es hermoso el proyecto y es hermoso las ganas que transmite. Él y los chicos. Además, él contaba, ¿no? Que ahí, bueno, en lo que se pudo ver, ahí me invitaron, estamos todos invitados, a un evento ahora el 18 de junio que justamente tiene que ver con esto, ¿no? El barrio es mucho más de lo que se muestra, es mucho más de lo que, porque, convengamos que es una zona, es una área bastante peligrosa, está rodeada de algunas villas. Entonces, él lo que quiere transmitir, yo recorrí el barrio impecable. La zona, muy lindo, digamos, se ve todo prolijo. Bueno, y esto es parte del trabajo que viene haciendo el padre y los chicos, estas agrupaciones que están en estas casitas, que fue lo que más, ¿no?, llamaba la atención. Estos, estas, no, le digo casitas, pero en realidad son casas. Viviendas dignas. Muy, viviendas dignas. Además, departamentos, hay armado un departamento donde están todos los chicos y están recibiendo su tratamiento contra adicciones, que además, a ver, este, poniéndolo así en un marco, también hacen recuperación, tienen escuela, estudian, porque son una de las primeras, digamos, normas que tienen que hacer y cumplen ocho horas de trabajo, sí o sí, son obligación. Y esas ocho horas de trabajo, parte de esas ocho horas es hacer cosas con el plástico. Tienen todo un taller donde van, rompen las tapitas, tienen unas máquinas que ahí vamos a ir viendo en una partecita ahora que viene y la semana que viene, porque van dos, vamos a hacer en dos partes. Es tan lindo y es tan grande lo que hay para mostrar que vamos a hacer hoy una parte importante y ya la semana que viene queremos mostrar otra parte. Otra parte. Porque es muy importante, el laburo que viene haciendo la Fundación y el cura Oberlin es muy importante en la zona porque estamos hablando de que cada pibe que se recupera es un pibe menos en la calle, un pibe menos en las adicciones, es un pibe menos que vende y que consume droga en un sector de mucho flagelo de la droga, ese sector de la ciudad de Córdoba. Bueno y además estuve hablando con algunos chicos, pero vamos a ver la segunda parte. ¿Te parece? Vamos a ver. Segunda parte. Con Francisco, con Francis, nos va a mostrar. ¿Pedicionan? ¿Cómo es tradicional? ¿Llevo que te edicionan? Tienen que cambie el armado. ¿Esto es armado? Solamente tapita porque es más resistente y necesita que sea más fuerte. ¡Gracias! 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 Así se construye una casa ecológica con ladrillos ecológicos en donde es una estructura de madera con las botellitas y todos los plásticos. El plástico, sí. Veíamos, yo veía que son cuadrados armados con madera y tienen papel, todo el papel que ustedes utilizan. Acá estamos viendo, esa casa que ustedes veían que yo le pegaba a la pared, bueno, está armado con esto. Están firmes porque después, lo que viene después, el revoque y todo lo que viene es todo convencional, pero la estructura, me contaba Francis, Francisco que estaba ahí en la nota, que demoraron para levantar una de las tapias que cubre el lugar donde ellos están, tres días. Un tapial grande, digamos, que lo vamos a ver próximamente. Pero ahí estamos viendo cómo empiezan, digamos, a construir y en qué termina, ¿no? Tienen cuatro de esas casitas. A su vez, estos chicos ya salen conociendo y sabiendo hacer esto. Ellos mismos construyen esto. Claro, pero ya tienen ese oficio. Ya tienen ese oficio. Además, es parte de, bueno, de lo que hablamos recién de su recuperación. La verdad, yo los había escuchado, pero nunca lo había visto, nunca había mirado de cerca estas tapiales, estas paredes y la verdad que me llamó la atención y me quedé impresionada. Muy interesante porque es esto de reinsertarlos, de darles una segunda oportunidad en su vida, pero con fundamentalmente sentirse útiles. Sentir eso, ¿no? Sentir que vuelven, pero con herramientas, vuelven sintiéndose útiles y eso me parece que es lo más lindo. Yo pude compartir un rato largo con ellos y estuvimos hablando, estuvimos merendando y algunos me decían, bueno, algunas veces vamos, estamos un mes, dos meses, volvemos. Hay algunos que, bueno, no han podido seguir, pero es una cuestión de decisión, ¿no? Y los que decidieron quedarse, por ejemplo, como Francisco, él llevó seis años su recuperación. Hoy tiene una familia, tiene hijos y es el coordinador, uno de los coordinadores de todo este gran proyecto y que también ayuda y apoya a otros chicos en la misma situación, en la misma situación de calle y en la misma situación de adicciones, ¿no? No es solo chicos, hay otra casita que lo vamos a ver, un adelanto de lo que se viene la otra semana, también de mujeres que también están en este proyecto y están trabajando también y haciendo algo por el planeta, por el mundo, por lo que viene. Tenemos un pequeño adelanto. Un pequeño adelanto. Un pequeño adelanto, mirá, de lo que se va a ver la semana que viene. Mirá, mirá qué lindo. Mujeres, que se llama Tejiendo Sueños, ellas mismas eligieron el nombre, se abrió el año pasado en octubre, esta comunidad ya venía acompañando mujeres con problemas de consumo, pero no teníamos un lugar donde ellas pudieran hacer un tratamiento residencial, estaban así. Ahora tenemos esta posibilidad, ¿no es cierto?, de seguir ofreciendo los tratamientos ambulatorios y tratamientos residenciales que también incluyen, bueno, terapias individuales, terapias grupales, momentos de estudio. La verdad, muy lindo, me emocioné, ahí las chicas contaban, una de las chicas cumple ahora 18 años, jovencitas, y hablaban de la contención, en las chicas vemos a tres nada más en esa casa, ¿no?, y que están ahí, ya llevan, la que más tiempo está hace seis meses, esta chica cumple 18, es de Salta y está acá, en Córdoba, con esta obra que está haciendo el padre Mariano, que, bueno, se llama Moviendo Montañas, ¿cómo ayudar?, ¿cómo sumarse?, ¿cómo colaborar?, acá lo podemos ver, Fundación Moviendo Montañas, transforma plásticos en vivienda y mucho más. Bueno, ¿cómo ayudar?, ¿cómo ayudar?, los números a los que pueden comunicarse... 3515-2834, no, pará, 351... 152-83-4741. 3512-83-4741, o enviar un mail a Fundación MM de Moviendo Montañas, fundacionmm.cba.gmail.com. Donde hay un sueño, hay un camino. Hermosa frase, hermosa, hermosa frase. Bueno, sepan que esta es una locura y es una idea de tratar con Cintia de hacer conocer proyectos que a lo mejor conocemos, pero que no lo conocemos en profundidad. Y hay muchos de los proyectos que vamos a ir presentando con Cintia que muchas veces no los conocen y que necesitan de todos nosotros para que les demos una mano. Por eso, nosotros en este espacio, que se llama... ¿Alguien tiene que empezar? Por la mañana del C. Por la mañana del C. Alguien tiene que empezar. Señoras y señores, hermoso proyecto. Felicitaciones, compañeras. La semana que viene, segunda parte, donde vamos a estar... Les voy a estar mostrando la pared esta que, además de las chicas, la pared esta que te decía que las tocaban y que, bueno, también necesitan terminar de cerrar el lugar donde están, porque si no entran a robar. También sufren algunos inconvenientes. Pero, bueno, todo eso la semana que viene. No te adelanto más. Seguimos. ¿Alguien tiene que empezar? Con Cintia Reyes. Felicitaciones. No te adelanto más. ¡Gracias!